Yo consagré todo mi ser aquella amada y mi energía dediqué solo a su amor Pero una noche sin querer pecar a cara, que otra boca la besaba con ardor Y yo le juro que no sé lo que pasaba, en el momento de matar perdí el valor Ese será quien dio tanto y don la trampa, en el fango para siempre se perdió Porque yo le, no me digan cobarde, es que a veces los hombres perdemos la razón Cuando vemos que la última esperanza se pierde para siempre, nos anda el corazón Y si la historia de mi amor se terminara, esa maldita quien dolor me consagró Hoy quien quiera por placer puede besarla, sin embargo todos pueden menos yo Y si mi historia fue hasta el punto que al buscarla, pero después que aquel canalla la burló Y al instante por no ver por ti en la cara, otro beso en la respuesta a mi dolor Porque yo le, no me digan cobarde, es que a veces los hombres perdemos la razón Cuando vemos al sentido latamos, el brazo de otro amante se hacha en el corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias.